Desde California hasta Houston, Texas En las cámaras de mi compa Paco, mi compa de Gran Ingeniería Un servidor Gilberto Ocedo Traigo Power de las composiciones ¡Vámonos mi compa Oscar! El billete es lo de menos ya lo saben Pero no le busqué porque soy arranque El caballito arrendado La que siempre va conmigo Lleva balas en el parque Ya son varios con los que me he topado Pero gracias a San Juan me he hecho el paro De seguir con mi familia A la que yo tanto quiero Por ellos yo doy amigos Aquí sigo laburando Las vacas estoy sacando No le busqué, traigo Power Eso es cierto, ya lo saben Y si quieren saberlo Aquí yo se lo demuestro Así suena Hasta Houston, Texas Houston, Texas La ciudad donde me la paso Michoacán donde me ven de vez en cuando Tomándome una caguama Si es como me relajo Siempre arriba de mis cuacos En un Lamborghini En un Lamborghini me verán paseando En los clubes y en los andros celebrando Los fines no me destrapo Es por eso que trabajo para pasar un buen rato Un zapatito en la roca Un huésqueto en la roca Un huésqueto en la roca Porque se pueda ver en el que yo nací en la roca Y ya lo he asado 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 Gracias.